¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Jorge del taller de los peces y el día de hoy les quiero mostrar esto, que como pueden observar se trata de monturas para todos los controladores de Ecotec Marine, están impresas en 3D y verán que fácil es utilizarlas, me gusta mucho por su diseño, la verdad es que está bastante bien pensado, lo primero que podemos encontrar a diferencia de las otras monturas es que pues está bastante grueso, son de 5 a 6 milímetros el grosor de la pared, de esto que estoy agarrando aquí, se dan cuenta que está bastante grueso, esta es la primera, la segunda es que abraza bastante bien al controlador, no lo lastima no nada, pero si le da una muy buena sujeción, tanto que pues no está bailando, o sea no queda flojo, está bastante bien hecho, es la fuerza suficiente, la presión suficiente para no lastimarlo y a la vez que quede bien fijo La otra cosa que quiero que noten, como pueden observar es que pues está separado el lugar donde van las pijas o tornillos de mi controlador, entonces pueden utilizarlo sin miedo, déjenlo tomo de otra forma, pueden utilizarlo sin miedo a que pues los tornillos rayen su controlador, porque además de que está separado como pueden observar en este otro que no está montado, es que tiene ese chaflán o ese cajeado, si es un chaflán Que pues esconde por completo la cabeza del tornillo, yo les recomiendo utilizar tornillos o pijas de cabeza plana, ok, se dan cuenta pues aquí de este lado, pareciera que está igual, pero de este lado es donde entra el controlador, está totalmente libre Y del lado que va por abajo, pues tiene este pequeño topecito, les digo parece que es igual, pero no, y en ese topecito es donde se atora mi controlador y ya no deja que baje Está bastante bien diseñado, está bastante bien hecho y la verdad es que la manera de ponerlo está súper sencilla, lo voy a sacar Son dos tornillos o dos pijas y lo que les decía, quedan ocultos por la forma que tiene de chaflán Y pues bueno, así de fácil lo fijan a su tabla, puede ser melamina o como le llaman fornaica, triple eye, lo que sea que ustedes utilicen A su pared por ejemplo, pueden taquetar y utilizar estos mismos tornillos, súper sencillo Cabe aclarar que este no es diseño mío, es un diseño que encuentran libre en internet en la página de Thingiverse Aquí abajo les voy a dejar en la descripción del video el link por si tienes una impresora 3D, lo puedas imprimir sin ningún problema Y pues bueno, lo que hacemos aquí más bien nosotros es darle una pequeña optimización a la hora de pues estarlo imprimiendo Para que quede todavía más rígido que el diseño original Se pueden fabricar a colores, como pueden observar, este es morado tornasol Vean como si yo lo muevo contra luz, tiene ahí unos tonos como azules, más morados, blancos, etc. Este es un morado tornasol Tenemos gris Y pues bueno, aquí les voy a dejar toda la paleta con el muestrario de boquillas que tenemos, de colores que tenemos disponibles también Espero les guste mucho, nos vemos en la próxima del taller de los peces Bye ¡Gracias!